que nos viene a visitar acá y aquí hoy mira aquí los tienes en primera fila estos grupos pero hoy porque vino gerardis mira aquí está el garañón está su pareja sentimental que es el gato volador no entra en este estudio pero porque viste tú mira cómo los tienes acá todos están llamando también toda la gente está alterada con los corridones oye el domingo va a estar en el rodeo así es el domingo no estará ahí por primera vez esperemos que se ponga bien pues va a estar chido los boletos activamente se los vamos a regalar los compas de la raza para que vayan a ver a gerardo ortiz por primera vez este domingo en el club rodeo de la ciudad de san jose ya mencionó él susili sale a la venta el primero de junio que son que a 11 días en 11 días el release party también lo vamos a hacer ahí el 4 en sonido en sonido ahí vamos a estar ahí para que esté presente la gente y a mí lo que más me gusta es que el 10 de julio viene a ser un súper evento con 93 de la raza a los terrenos de la feria del condado de san mateo y los boletos también los vamos a tener aquí en la raza para que vaya a la raza acompañarte que temas vienen en tu producción gerardo vienen nuevos también en preparación a la moda que son los temas que han estado sonando y vienen cuatro que canta uno tres románticas con banda este viene una que se llama travesuras de amor que ya la he escuchado por ahí hola corazón también una cancioncita que ya la había cantado y en el youtube porque pues ahí es donde subo mis mis canciones ahí es donde me sigue la gente entonces el myspace también entonces vienen ahí unos corridos nuevos vienen los duros de colombia antes le íbamos a nombrar el disco de los duros de colombia pero decidimos ponerle ni uno ni mañana por el nuevo corrido oye hay artistas que dicen que hacía muchos años no se había visto un fenómeno como tú de esta magnitud que piensas de eso no pues la verdad que feliz que estén hablando de así de mí este yo pienso que ya tenemos rato trabajando y estamos estamos preparándonos para llegar a este momento hay una canción que me gusta a mí que se llama la del peluchino la muerte atrincada mi vida prende de un hilo son por mis actividades relacionadas con vicios si señor soy traficante pero soy muy productivo 500 caballos de fuerza manejo un camaro y soy de culiacán me gusta el whisky las viejas las armas carreras la velocidad siempre me paseo por la naya me gusta la fama y sé respetar no traigo el motor arreglado pero me animado me gusta ganar ya salió el video de hecho ya que no sé si lo has mirado el video de culiacán con calibre 50 me gusta pasar por mcdonald a veces a veces loncheras me invitan para comerme una torta oye Gerardo con todo este problema que está pasando de la narcoviolencia y que de repente artistas supuestos involucrados le cantan a narco a narcotraficantes especula mucho de eso a ti no te da miedo no sé si alguna vez hayas estado una de esas famosas narco fiestas o narco posadas como le llaman no a ti no te da miedo lo que está pasando ahora con los artistas no pues la verdad hasta ahorita no nos ha pasado nada y la gente yo pienso que no están en ese rollo así mal este nos ha tocado ir a lugares como Tijuana a Mexicali lugares donde hay mucha violencia ahorita y este no la plebada está al tiro tenemos público también de mujeres y pues ahí están presentes y no nos ha pasado nada hasta ahorita esperemos que no pase nada porque ya ves que a Roberto Tapia le cancelaron el fin de semana pasada tengo entendido en Tijuana un concierto que el gobernador se lo mandó a cancelar supuestamente porque él sospecha que está vinculado con narcotráfico así es sí escuché sí escuché eso la verdad que pues hace poco fui a Tijuana yo también a las pulgas ahí estuvimos y no no me tocó ves no eres el único pollo que le gusta pulgar no 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 ya está bien lo bueno que no me tocó eso pero pero sí sí hay un poco de problemas para nosotros que cantamos corridos pero es lo que quiere escuchar ahorita la gente entonces uno pelea por darle al público lo que ellos quieren la verdad pues mira desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo Gerardo Ortiz nos da mucho gusto que nos hayas venido a acompañar esta mañana deseamos que te siga yendo bien como te está yendo Raza ya escucharon el domingo en el rodeo ay cáigale vayan a a a a disfrutar de la música de Gerardo Ortiz y recuerden el 10 de julio 10 de julio la Raza 93 la Raza te trae en exclusiva Gerardo Ortiz a los terrenos de la feria del condado de San Mateo muchísimas gracias Gerardo Ortiz gracias por estar con la otra mañana nos despedimos se quedan con la broca señores la broca en jueves de 10 de julio